... ...yo creo que podíamos habernos llevado la victoria tranquilamente... ...hemos tenido un palo, Alba ha tenido ocasiones, Ester, Ate... ...yo creo que podía haber sido el resultado más adultado... ...hemos estado muy serias... ...ellas prácticamente no nos han llegado... ...hemos estado muy contundentes en nuestra área... ...y yo creo que hay que seguir así... ...y enfrentarnos a Estados Unidos con las mismas ganas y la misma ilusión. Sí, además es difícil porque hay muchas pymes por medio... ...y bueno, la ilusión de marcar siempre es bonito y nos llevamos el empate.